Su ser pero en Waterbury también celebran en grande no solamente en Hartford que alegría de los envejecientes de todas las personas que están en el centro en Waterbury muchísimas gracias por la invitación y compartir con todos ellos con todos ustedes hablamos sobre esas esas actividades que son más favoritas si bueno en los diferentes centros hay diferentes actividades en Waterbury como tal ofrecemos manualidades clases de costura invitamos a instructores de ejercicio para que hagan zumba o yoga hacemos viajes salidas nos vamos para los museos a comer en restaurante y a ellos le fascina eso le fascina salir le fascina aprender esas son las cosas que ellos hacen y ustedes pueden proveer todos estos servicios también en colaborando con otras organizaciones colaborando con otras otros servicios del estado claro que sí claro que sí nosotros colaboramos con diferentes programas federales y estatales colaboramos con el departamento de servicios sociales con el departamento de este los veteranos los asuntos de veteranos incluso con las agencias de envejecientes que se localizan en cada ciudad y esas colaboraciones ayudan a prestar mejores servicios si incluso esa esas colaboraciones también pueden asistir en buscar los fondos para que las personas que quieran venir y quizás financieramente no este no lo puedan pagar pues ellos pueden ayudarlos para proveer los fondos para que vengan a nuestro centro sí porque esa es otra pregunta también en términos que cuesta un centro de día como este para un presupuesto de una persona una familia como cómo cómo funciona eso presupuesto presupuesto individual que deben de tener para los días de servicio sí este lo en entrar en en los fondos un poco complicado porque es diferente para cada persona es diferente para cada persona como somos un centro privado nosotros tenemos una tarifa que es diaria pero incluye todos los servicios incluye la supervisión médica la transportación todo es un completo completo pero para las personas que quizás se les haga un poquito difícil especialmente para los envejecientes que están en medicaid o medicare hay programas y es importante que ellos lo sepan hay programas que puedan suplir los fondos para que ellos puedan asistir y nosotros le hacemos las aplicaciones y los ayudamos este colaborar con con las diferentes agencias así es que no hay razón por por qué no hay asistir al centro porque de una u otra manera los fondos aparecen sucede quien quien dijo que no íbamos a visitar a plainville otra celebración porque que muchos celebran aquí nos han invitado para celebrar en grande el día 4 de julio a ver cómo esa celebración en plainville con adipel lópez quien es la directora del centro de rosa cuánto tiempo llevas viniendo aquí 10 años 10 años me gusta yo me gusta hacer todo me gusta servir la mesa los tenedores bueno todo es la líder si yo soy la efa después ya que más no soy la efa yo estoy en todo el mundo me quiere aquí tengo muchas amistades que es lo más que te gusta de venir antes de venir aquí lo que yo hago yo hago mira a veces domingo no vengo domingo porque está cerrado porque aquí yo no estoy ayer no estuve aquí para aquí para allá para aquí para aquí para aquí no me senté más que comer nada más desde que estoy viniendo a daybreak me siento más mejor me gusta hay mucha actividad nos sacan para muchos sitios me gusta mucho me siento más mejor y hoy estamos celebrando el día de la independencia el 4 de julio bueno tengo un año que estoy visitando pero me gusta mucho porque la directora es muy simpática se lleva con todo el mundo nos saluda con cariño la comida es muy buena todo eso muy bien muy bien bueno dibujamos jugamos todos los juegos jugamos bingo jugamos dominó y muchas actividades que yo no lo hacía antes me encuentro más activa que antes por la razón de que hay mucha alegría hay muchas amistades que nos queremos mucho y nos respetamos y todo eso es bien día a día nosotros tenemos muchas actividades tenemos muchos outings este jugamos bingo todos los días eso es algo que a ellos les encanta jugar nos llevamos para apoyar también nosotros somos un modelo médico que tenemos enfermeras aquí para ayudar con asistencia este somos este especial a especiales con clientes que tienen alzheimer's pero también estamos aquí para que los clientes tengan un sitio para venir para asociarse y pues tener amistades y tener algo que hacer y no tener que quedarse en la casa nosotros somos un poquito más pequeño eso nos da más flexibilidad en cosas que podemos hacer nosotros hacemos muchos outings también los llevamos a appointment se nos hace más fácil poder llevarlo porque no es un grupo tan grande tenemos comida diferente este y pues siempre tenemos diferentes fiesta o diferente entretene que vienen para acá para pues este tener un buen tiempo ven nosotros hacemos child is que es un día gratis te damos todas las todos los servicios la transportación incluida este te damos comida te hacemos todos los papeles para poder este llenar para que te den fondos para venir para aquí y estamos aquí para ayudarle y queremos que pues que puedan venir para acá y tener un día muy fun como lo estamos teniendo ahora adipel muchísimas gracias y no puedo decir que en hartford celebran mejor que en plainville porque la celebración las dos han sido increíbles como les gusta la fiesta y plainville no se quedó atrás y que sucede en plainville que es diferente de plainville a los otros centros este bueno plainville es un centro donde bueno hay muchas diferencias entre todos los centros este puedo decir que una de las cosas que más nos enfocamos es en el cuido de alzheimer de demencia tenemos un programa que se que es individual a ellos y le damos la atención que ellos necesitan incluso este colaboramos con la alzheimer's association para que ellos nos vengan y nos entrenan nos entrenen a nosotros a los caregivers de nuestros clientes y entonces para ellos se le hace un programa que sea más para poder que la mente la esté trabajando y cada persona cada caso de demencia de ser diferente las personas que viven con demencia diferentes niveles no otras más alertas que otras si es diferente pero lo más importante es una rutina y entonces nuestros centros pueden obtener esa rutina incluso esa estimulación en el cerebro y el apoyo para los para los familiares también así que deberá suceder estoy súper impresionada con todos los servicios de Daybreak y no solamente los servicios pero quién los provee personas como tú Adipel, María, mi amiga Isabel y un grupo de personas más que yo pude ver cómo las personas los adoran a todos ustedes es increíble así que les felicito por esa gran labor así que amigos será hasta la próxima una ahora una persona cuidando de otra representa el mayor valor de la vida qué te parece sucede una cita de Jim Rohn agradecemos la invitación a conocer más profundo lo que es el centro de Daybreak y su misión muchísimas gracias y le invito a visitar mi página web Analy Show para que estén al día de todos los acontecimientos de los programas agradecemos aquí al equipo de producción a los estudiantes que están trabajando en este semestre con nosotros a todos los oficiadores, a todos ustedes especialmente a ti será hasta el próximo sábado aquí en el show de Analy brillando, brillando siempre contigo en especial estamos brillando, creo que es su serie Daybreak, estamos brillando con Paula, Castillo, Rodrigo y Nancy Correa Chao